Jardinería Para participar del desafío Mi Top Floor Pero en este caso, en esta nueva temporada De este desafío Se titula Mi Top Floor 2021 ¿Por qué? Porque surgió desde 2020 Y ahora nuevamente se vuelve a lanzar En 2021 Así que bueno, Dios quiera Ojalá que este reto Tengan nuevas temporadas Mi Top Floor 2022 2023, ojalá Porque la jardinería nunca Deja de ser una cosa hermosa Y nunca deja de ser Una inspiración para todos nosotros Entonces, que surja Y que siga teniendo Muchos años más este hermoso desafío Que provocó algo muy hermoso El año pasado, una unión Magistral de todos los canales Y de todos los apasionados Por la jardinería Así que bueno, eso ya lo dijo Huertinga Y que bueno, muchos lo pudieron Observar, que fue algo impresionante La unión y el amor Que tuvimos entre todos Para compartir también Estas floraciones hermosas De las plantas Y de las suculentas Etcétera Así que fue algo muy bonito Realmente Así que agradezco nuevamente A Huertinga Que me haya nominado nuevamente En este desafío Y bueno, el año pasado Fue en verano Que yo hice este desafío Y en este año En esta nueva temporada Estamos en invierno Entonces hay nuevas flores Hay plantas nuevas Desde ese entonces Entonces va a ser Un video también muy hermoso Y con nuevas bellezas Y nuevas hermosas floraciones Así que bueno Vamos a empezar Con este video, ¿verdad? Así que bueno Sin tanto bla 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 Vamos a empezar Con este video ¡Empecemos! ¡Catucitos! Bueno, antes de empezar Con el top Oh, en realidad no va a ser un top Porque quiero mostrarles Las que están actualmente, ¿verdad? Como el reto es mostrar Tal cual como están en este momento Quiero contarles Que hay una buena noticia Y una mala noticia La buena es que tengo Muchas suculentas Que están en O por florecer La mala es que Ninguna está abierta Creo que solamente una Que está con la flor abierta Pero bueno Es tal cual como está Así que bueno Voy a mostrarles Las que están en Proceso de floración Que aún no florecieron Y creo que hay una que otra Que ya están abriendo O ya abrieron Así que voy a estar Mostrándoles Esas suculentas hermosas Que están en floración Además que a partir de esto También quiero decirles Que también estoy grabando Otros desafíos Que me han nominado Como mi planta de la niñez Mi suculenta de colección Y creo que Creo que son solamente Esos dos Que me han nominado Así que bueno Estén atentos Que voy a estar publicando Próximamente Esos desafíos Así que bueno Ahora sí vamos a empezar Catucitos Quiero contarles Que estamos transitando Actualmente en Uruguay Un ciclón Así que pueden darse cuenta Que está súper feo Aquí Así que perdón Bueno Debido al gran ruido Que provoca El ciclón Voy a grabarles Estos Todas las plantitas Con voz en off Para que puedan Al menos Saber sus identificaciones Etcétera Pero bueno Aquí les muestro Mi bello Sedum palmering Saben la predilección Que tengo por esta planta Tan bonita Tan hermosa Me fascina Miren Lo tengo hace casi tres años Y creo Creo que estoy casi seguro De que este año 2021 Si sigue Como Sigue lo que es El proceso de la floración Me parece que va a ser El año con En el cual Ella más ha florecido Porque miren Como está Claramente está mucho más grande Por ende va a desarrollar Más floración Porque tiene más cantidad De rosetas Miren que cosas tan bonitas Y como lo logré tener así Bueno pues teniendo Una correcta iluminación Le da el sol Especialmente ahora en invierno Le da sol todo el día Y en verano también Y bueno pues Una abundante hidratación Con agua de lluvia Siempre cuando el sustrato Se seque por completo Esta variedad de Sedum Como la gran mayoría Pero especialmente esta Pues crece así de abundante Con un gran follaje Desarrollado La verdad que me fascina Y pueden observar Que está Pero repleta De futuras floraciones Muy hermosas Muy hermosas Aquí les muestro Mi gran Mi hermosísima Graptoveria opalina Miren que cosas Tan Tan Hermosa Miren Y si no me equivoco Son Tiene dos o tres Varas florales por salir En cámara se ven dos Pero si no me equivoco Creo que hay otra más Que no se ve Que está apenas saliendo Miren cosa tan bonita La verdad que Esta me llegó en enero La obtuve en enero De este año 2021 Entonces es la primera vez Que me va a florecer La verdad que va a ser Una gran sorpresa Un Un gran regalito Para el jardín Porque no conozco Su floración Ni siquiera Por foto Así que va a ser Una muy linda sorpresa Aquí les muestro Esta hermosa floración Que me fascina Que es la floración De mi hermosa Equeberia Carnicolor Miren que cosa Tan bonita Me fascina La verdad que He notado Que la floración De esta Equeberia Es muy novedosa La verdad que Es muy diferente Al menos En comparación Con las floraciones Del género De las Equeberias O Echeverias La verdad que Me parece una flor Muy peculiar Y diferente A las otras De las Equeberias La verdad que Me encanta Miren que cosa Tan bonita Y ese color Vibrante Me fascina Bueno También me gustaría Que ustedes me colocan En los comentarios Cuál está en floración En sus jardines O especialmente Esta si la tienen En su jardín Y si está En proceso De floración Otra Bellas Que me fascinan Son las Aguortias Aguortiopsis Tulistas Y otros géneros Que también están En floración Aquí les muestro Una en particular Que es La Huortia Retusa Miren que cosa Tan bonita Me fascina Me fascina Me fascina Me fascina Me fascina Esta suculenta Miren esas hojas Tan maravillosas Y bueno Ahí pueden observar Que está por salir Una pequeña vara floral Que está recién saliendo Así que la ven pequeña Y bueno En este video Creo que son muy poquitas Las que van a ver Ya con la floración Abierta Están todas Están todas Todas En plena En pleno desarrollo Pero bueno Como el reto En sí Es mostrar tal Como está la floración Bueno Se las muestro De esta manera Pero miren Que cosa tan bonita Me encanta Otra hermosa suculenta Que me encanta También Bueno Me gustan todas Es este Sedum Paquifilum O Pachifilum Miren que cosa Tan bonita Esa coloración Blanquecina Que es desarrollada Por la peruina También se le conoce Como nariz de borracho A esta variedad De sedum Miren que cosa Tan bonita Y se pueden observar En las partes De arriba De la planta Están saliendo Unas O ya salieron Ya se están Desarrollando bastante Sus varas florales Miren que cosa Tan bonita Esta creo Que me ha florecido El año pasado Me ha florecido Pero no me acuerdo Pero bueno La verdad Que es hermosísima Y bueno Aquí les muestro Un cactus El primer cactus Del top Porque bueno Los cactus También son suculentas Así que también Entran en este top Que son las mamilarias Aquí muestro Creo que esta Es la mamilaria Gracilis No estoy completamente Seguro de su Identificación Pero me fascina Y bueno Las mamilarias Una de las características Es que son uno De los pocos cactus Que están activos O uno de los cactus Que están activos Durante todo el año Así que te van a crecer En todas las estaciones ¿Verdad? Así que bueno Ahora estamos en invierno Y ella está hermosa Con sus florecitas Una de las suculentas Más Pero más Pero más Resistentes O fácil de cuidar En sí Porque resistentes Es debido A una adaptación Del clima Etcétera Pero bueno Que es esta bella Suculenta Graptopetalum Paraguayense Que es súper Súper resistente O fácil de cuidar Ideal para los principiantes Y esta la tengo así Fue una de mis primeras Suculentas Y miren que Todas sus rosetas Más grandes Están en proceso De floración No les muestro Los hijitos Que están de atrás Pero creo que También está en floración La verdad que Hermosísima Y urge ver En floración Otra bella Suculenta Que tengo en floración Es mi Echeveral Beatrice Que ha sido muy Muy protagonista En muchos videos Anteriores Pero bueno En este caso También es protagonista Ya que les voy a mostrar Su floración Esta tiene como Cuatro varas florales Por desarrollar Esta pero Plena Plena Hermosísima Y bueno Me encantan Esos mucrones Me encanta la floración Me encanta Me encanta La suculenta En general La verdad que me fascina Miren que es tan bonita También ideal Para todos nuestros jardines Otro cactus De este top Es mi Ripsalis Los Ripsalis En general También están en esta época En invierno Están en proceso De floración Están activos Miren aquí Les muestro Mi Ripsalis Pilocarpa Miren que cosa Tan bonita Y este cactus Esta suculenta Tiene una floración Muy peculiar Miren Es muy diferente Son bien Pimpollitos No Me encantan Son muy bonitos Este cactus Me encanta Saben que me encantan Las plantas tropicales Y en esta ocasión Esta me fascina Me encanta este cactus Una de las últimas Suculentas Que voy a mostrarles Es este Sedum La verdad que aún no recuerdo Su identificación Me fascina Y algo que me ha sorprendido Es que es la primera vez Que lo tengo en el jardín Llegó hace cuatro meses Al jardín Y ya es la primera vez Claramente la primera vez Que me va a florecer Pero está floreciendo En abundancia Así que ya más o menos Sé que es un Sedum Es una suculenta Que florece con abundancia Miren que gran parte De sus rosetas Están en proceso Y ya casi por florecer La verdad que me fascina Me encanta este Sedum Ustedes lo tienen A mí me fascina Me encanta Aquí les muestro Una Echeveria más Esta es la Echeveria Prolífica Lo dice su nombre Es muy prolífica Desarrolla mucho Muchas rosetas Muchos brotes Y ahora está En proceso de floración Si se dan cuenta Está por desarrollar Lo que es Las varas florales La verdad que me fascina Nunca me ha florecido Tanto Así que va a ser Una sorpresa también Verla con tanta floración En su cuerpo La verdad que me encanta Me fascina No sé si ustedes las tienen Es una suculenta Muy fácil de conseguir También Y bueno Crece bastante Y bueno La última suculenta Que también ha salido En muchos videos Es mi Mi Gra Perdón Mi Sedeveria Soft Rhyme Miren que cosas Tan bonitas Esa coloración Y algo que me ha Llamado la atención Es que Todas sus flores Están en la parte de atrás Creo que esta Que viene en pantalla Es la única Que está en la parte de atrás Bueno Vamos a empezar A nominar A los tres canales Que yo elegí Para que puedan Participar De este reto El primer canal Que quiero Que participe Que quiero invitar Es Azul y Suculenta Si más Tiene un canal Muy bonito Unas plantas Muy hermosas Así que me encantaría Que participe De este reto Mi top Flor 2021 El segundo El segundo canal Perdón Que quiero Que participe Que quiero invitar Es a Sandy Pasión Jardín Mi Gran Amiga La que quiero muchísimo Adoro Muchísimo Y bueno También quiero que participe Porque sé Porque sé Personalmente Que tiene algunas Suculentas En floración Así que me encantaría Que pueda participar Y el tercer Y último canal Que quiero Pues nominar Para este hermoso reto Es a Jardín Flores del Campo También tiene un canal Muy bonito Unas plantas Hermosísimas Así que me encantaría También que participe De este reto Ustedes Pueden estar Pues avisándoles A estas personitas Que Katu Las está En sí Nominando Para este reto Así que bueno Esos fueron los tres canales Que elegí Para desafiar Bueno Katusitos Espero que les haya gustado Este video Dale manita arriba Si te gustó Comparte Si no estás suscrito Pues considerate Suscribirte Y activa la campanita De notificaciones Para no perderte Ninguno de los videos Que publique este canal También Recuerda que la campanita De notificaciones Está al ladito Al botón de suscribirse Y al tocarla Youtube te avisará De todos los videos Que publique este canal También te invito A que me sigas Por mis redes sociales Katusito en Instagram Y Katu Plantas en Facebook Ahí comparto Mucho sobre mi jardín Mucho sobre mis plantitas Así que también Te espero Por esas redes sociales Así que bueno Katusitos Muchas gracias Por acompañarme Una vez más Y sin tanto Bla 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 Me despido Y nos vemos En un próximo video De jardinería Chao Katusitos Chau Tres 中共 Chau 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 ¿Tres Chau 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 Chau